y la limona de las cruces de los altos mientras amigos cerramos el amigo Ruiñar Díaz voy a hablar con el señor voy a hablar con el señor para que me dé permiso de subir al paraíso de los altiles en flor si le danza el favor a mi chiquilla también voy a hacerle cerca de él paraíso celestial un palacio de cristal para que vivas en él paraíso de los altos a mi chiquilla también Péselo, métame, más al sentimiento. También, yo miré al señor Eri. También, yo miré al señor cuando yo al puerto llegaba y la mirada entregaba con humilde pesca. A él le hablé del amor, mientras María Magdalena pensó que María la reina relucir como una estrella y que yo le hiciera a ella un gran castillo de arena. ¡Cuidao! ¡Qué bien, Miguelito! ¡Qué bien, Guitarras! ¡Biarrín, José Miguel! ¡Agua! ¡Agua! ¡Se doña Dios herida, María! ¡Agua! 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 ¡Ay! ¡Agua! 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 ¡Ay! ¡Agua! 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 ¡Nada me voy con ella! ¡Yo me voy para la montaña y allá quisiera llevarte! Allá en el monte a carácter, allá en el monte a adorarte Allá en el monte a adorarte, allá en el monte a carácter Allá en el mar en el palacio, allá en el cielo infinito Una legión de angelitos a toda hora y despacio Las estrellas del espacio con su refugiente brillo Se tiran de farolillo en todo el anochecer Y el palacio debe ser con ventanas y pasillos ¡Gracias! 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 Vamos a ver con ella, la semana santa la llevó el destino a que conociera Don Díaz, Borrero, Mima Castillero y María Herrera Se ve el horizonte que ataca en Veneza A playa de Nao, a playa de Nao, un lindo paisaje con naturaleza Su caballera y sus ojitos, sus lindos labios conversar Su cuerpo y su cinturita y su gusto no tiene rival Muy lejos de la maldad, más arriba de las nubes Entre ángeles y querubes, nadie te molestará Verás en la inmensidad, volando a los gorrióncillos Todo será muy sencillo, si el señor me da permiso En medio del paraíso, yo voy a hacerte un castillo ¡Vamos! ¡Qué malo! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! Quería hacerle un paraíso, ¿eh? Quería hacerle un paraíso muy cerquita del pan mar con el oveaje del mar que mi propio Dios le hizo. Logré construir de improviso, aparte de que la nena miraba la playa mena como sirena del mar y volvió el viento a tumbar el castillo del nariz. ¡Mira! ¡Qué bien, Miguelito! ¡Seguñera, muchachos! ¡Seguñera, José Miguel! ¡No va! ¡Ay! ¡Ay! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡No va! Para la fiesta de reyes se ha formado una pelea el frío de mi paparantao rompe la rima y la milla gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios que me lo pasó. ¡Ay! 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 Vas a vivir muy dichosa allá en esa estancia bella jugando con las estrellas y la luna cariñosa tendrá la más linda rosa y el más lindo clavel y el más preciado pincel para pintar tu pintura salen estas hermosuras para ti, linda Anabel ¡Ay! ¡Después me dije en el suelo! Menos a orilla del mar lo puede haber un hogar bien en el infinito ¡Sí, ya no! Entonces yo le repelo hazte para Capoqueta hay asiento, hay banqueta y entonces lo mismo es tuyo y le hice con orgullo un rancho de Cuatroqueta Esto es lo que se vive en una verdadera fiesta porque peón ganado es peón pagado Filmaciones Lux Originales por excelencia Y este es otro trabajo profesional con Filmaciones Lux Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube o contáctenos al 6608-2332 6608-2332 con las cámaras de Luciano Díaz y la ingeniera Ibelis Díaz haciendo grande a Panamá y exportando para el planeta entero Filmaciones Lux Originales por excelencia ¡Suscríbete al canal!